Aquí estamos, el hijo de Doña Melida, tu pana, tu cuate, tu brother, tu hermanazo, el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich, y aquí estamos reportando la noticia. Gracias por ser parte de la número uno en el mundo en todos los idiomas, el deporte de contacto y lucha libre. Esto es lucha libre en la casa de los Avengers. Las noticias no son nada buenas para AEW y menos para Brian Danielson, o el que era el W. Daniel Bryan. Bueno, se esperaba que pudiera regresar para los eventos Forbidden Door y Blood and Guts, pero es el propio, el propio Brian Danielson que informa que no ha recibido luz verde o el alta de esos médicos especialistas en estas lesiones deportivas para que vuelva en esos eventos. Así que no, no y no, Brian Danielson no estará en Blood and Guts y en el evento de Forbidden Door. Entonces había ya una situación de un rival descalibre, era la lucha que se quería ver, que esos rematches, Brian Danielson contra Zack Sabre Jr. Ahora hay que esperar el domingo para que se anuncie quién va a ser el sustituto ya que no puede luchar Brian Danielson. ¿Quién se enfrentará a Zack Sabre Jr.? Tiene que ser un rival que llene las expectativas del público. Y también averiguaremos entonces quién va a sustituir a este gran luchador que está lastimado a Brian Danielson en Blood and Guts. Pero en las noticias no son nada buenas para AEW porque tienen al hombre que era el campeón mundial, lo que es el campeón mundial, hasta que logra defender el título, el pie roto, siempre que nos enteramos de la operación que estaba más lastimado de lo que se esperaba. Aunque lo arreglaron el problema, va a tardar más. Así que cuando tú nos puedes contar con Brian Danielson en un evento o eventos como Forbidden Door en Blood and Guts, esto es un hueco fuerte. Y más cuando tú tienes un luchador como Zack Sabre Jr., que él mismo ansía enfrentarse a la competencia como un luchador de la talla del increíble Brian Danielson o antes Daniel Bryan. Veremos lo que sucede. Lo mejor le deseamos a este tremendo Daniel Bryan o Brian Danielson. Un tremendo luchador que está lastimado. Este ha sido Hugo Sabinovich para los Avengers de Lucha Libre Online, la número uno en el mundo. Y les recuerdo que ahora tenemos nuestro BD, el Café Lucha Libre Online de Colombia. Tenemos el de Colombia, el de Chiapas, México y el de Adjuntas, Puerto Rico. Y los puedes ordenar uno de ellos, los dos o los tres a CaféLuchaLibreOnline.com. CaféLuchaLibreOnline.com. Te queremos, gracias por ser parte de los Avengers. Una ángala, por poquito. Dale que no soy yo.